Alerta roja en Argentina por una enfermedad no identificada que se ha cobrado la vida de dos personas y que tiene otros tres hospitalizados en estado crítico. El suceso ha ocurrido en la provincia de Tucumán y ha sido el Ministerio de Salud Pública de la región quien ha comunicado este brote, que ya está siendo investigado. Los contagios se produjeron entre los días 18 y 22 de agosto, sin que se hayan reportado nuevos contagios desde aquel día. Lo llamativo de este caso es que se trata de una neumonía, de origen desconocido, puesto que se han realizado todo tipo de pruebas a los pacientes, sin que por ahora se haya conseguido identificar la causa de la enfermedad. Todos ellos han dado negativo en las pruebas de COVID y de gripe, por lo que las autoridades argentinas han aislado por completo el hospital en el que están ingresados los tres pacientes graves, hasta que se identifique la enfermedad. Una sexta persona, que tampoco tiene COVID ni gripe, según indican las pruebas, también está contagiada de la desconocida enfermedad, aunque en su caso, no reviste gravedad por ahora, y permanece en aislamiento en su propio domicilio. Por ahora, y hasta que se logre averiguar tanto la misteriosa enfermedad como su origen, las autoridades sanitarias han pedido que se eviten las concentraciones con mucha gente en la región, y que los ciudadanos porten una mascarilla si salen a la calle, para evitar que el brote tenga posibilidades de expandirse. Deben hacerse más pruebas con análisis de laboratorio. Al ser una neumonía de origen desconocido, los sanitarios necesitan realizar análisis de laboratorio para comprobar cuál es la bacteria o virus que ha provocado la enfermedad a las seis personas contagiadas. En caso de que la enfermedad siga sin ser identificada, habrá de realizarse un estudio en una cámara de bioseguridad para poder hacer nuevas comprobaciones y tratar de determinar su origen o su posible correlación con otras enfermedades ya conocidas. Si quieres ver más informaciones y noticias, dale like y click a nuestra campanita y comparte nuestro contenido. Gracias por seguir a Cyberclick y a nuestro canal de YouTube de la mano Films y nuestras redes sociales.